A él le echan una, incluso dos manos, pero parece que no las necesita. Sabe posar como nadie ante los fotógrafos, lleva 25 de sus 48 años haciéndolo. Y también, así de relajado, torea en una plaza tan concurrida como la de Khan. En cara a cualquier toro. ¿Hay boda con Angelina? No tenemos fecha, sinceramente. Es algo que no tiene sentido, es solo un rumor. Y antes de eso espero que consigamos la igualdad de matrimonio en Estados Unidos. A todo esto, Pete desfila sin su pareja en Khan para defender Killing Dan Softly, una película de Andrew Dominick, director con el que ya colaboró en el asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford. En este nuevo trabajo, el actor da vida a un matón de lampa encargado de saldar deudas. Una metáfora sangrienta, dicen, de la crisis actual. Seguro que el cine seguirá hablando de esto mucho tiempo. A la estrella, por cierto, le ha costado recordar algunas preguntas. Propongo que no se hagan ruedas de prensa antes de la una. El contrapunto a Brad Pitt en Khan se llama Ken Loach. El discreto ganador de una palma de oro ha presentado la divertida de Angel Sears. Pese a todo, le va a costar acaparar tantos flashes como a Berenice Marlow, la nueva chica Bond con licencia en Khan para posar.